Me gustaría encontrar lo que siempre yo he soñado Un amor adinerado que mi vida sea pasear Lucir y poder gastar en el universo entero El dinero es lo primero Hasta el sueño me arrebata Yo busco un amor con plata Si el que manda es el dinero Mi gracia a nadie esta vez Va muy mal por tu sendero Y tu dios es que el dinero Morirá sin honradez Venga esa, despachate Piensa un poquito profundo Pues mira yo no me confundo En la cuestión de los reales Puro amor sin chavos vale Más que el dinero del mundo Ramito tu verso incierto Ganas de reír me dan Cuando recuerdo el refrán Que el pelagua está muerto Si es rica yo me convierto Yo te aseguro coprero Este cantar ya llanero Jamás lo volvería a ser El dinero es mi placer Pero ante dios no hay dinero El dinero es tentador Y tienes cárceles llenas Y otros llenos de cadenas Buscando así lo mejor Que encontraron lo peor Otros llegan al suicidio Otros llegan al suicidio Tu pensar jamás te impidio Dicen tus ideas cunistas Morirás con botas puestas O te esperan en presidio Lo logrado tiene Lo logrado tiene Por si está Lo logrado tiene La querida está muerto Lo logrado tiene Que毒 al cobre